Esta es la historia de dos compañeros inseparables Don Eliezer es uno de los más veteranos y experimentados en Grecia trabajando la caña y Max es su fiel compañero Con 90 años de edad Don Eliezer sigue entusiasmado con todo lo que significa el trabajo a tan solo días de iniciar la zafra en este cantón alajuelense pero a todos y todas llama la atención su increíble relación con Max quien es feliz montado en el chapulín Don Eliezer yo me imagino que va a haber un montón de gente enamorada de este reportaje de ver el cariño, el amor o la ternura que tiene el perro de acompañarlo bueno usted me dijo que todas las veces que sale en el chapulín pues él viene detrás suyo Ya si viene que para él se ha encariñado mucho con el chapulín y también se fue a vivir a casa casi porque la hija me vive así por cerquita pero él pasa solo en casa y le gusta mucho andar en el chapulín y en el carro también pero más incómodo y tampoco se puede entonces este ¿Usted feliz que lo acompañe? Ah ya y es que yo toda la vida he sido amante de los animales casi con todo animal me llevo yo y solo con la culebra no Ah bueno por eso nos llevamos también entonces Si Parece que a Max lo trajeron de dos meses y ya entierro para él cumplía cinco años Si está adulto entonces Si Ya quizás no se cría más ¿Y en qué labores normalmente va con usted? Bueno ahí es la finquilla Anda conmigo ahí en la finca Si Por eso acompañamos a don Eliezer quien trabajó primero con bueyes desde que era joven en todo el tema de la caña por lo que pasearse por las instalaciones del ingenio es algo de toda una vida Bueno yo fui, he sido muy, pues yo no, no, no tuve estudio, no estudié Entonces este me gustaba mucho la agricultura Entonces yo empecé a sembrar caña como a los Como a los 16, 17 años y ya yo andaba sembrando caña Aunque fuera en las orillas de calle Y ya después logramos tener su Su pedacito de terreno Y Y Y ya sembrábamos en lo propio Sembrábamos en lo propio Ahora que inicia la otra semana la zafra Pues me imagino que usted es muy, muy esperanzado Viene otra jornada de trabajo Bueno nosotros queremos que sea una zafra rendidora Que Que de buen rendimiento Que La gente tenga buena salud Para que trabaje empezando desde Desde un cortador de caña Hasta Hasta los que están en el ingenio Y en la administración Pero antes de dejarlo Para que continúe con su trabajo Don Eliezer hizo alarde de sus dos licencias Que acaban de entregarle La de auto Y la de chapulín Fíjela su trabajo Y con la mejor compañía Para iniciar Su labor anual Y con la mejor compañía